Programa para la ceremonia militar de ascenso y personal de dragones al grado de cabo tercero, integrante del curso número 104 de suboficiales Sargento Mayor de Arquidería, Marco Fidel, Pedraza Garavito Ascenso a cabo tercero Directura de la disposición, por la cual se asciende a un personal de dragones de la escuela militar de suboficial, Sargento Mayor de Arquidería, al grado de cabo tercero del ejército nacional Fuerzas Maitares de Colombia, Ejército Nacional Ode de la Administración Nacional Nº 1049, Artículo 025, APRES Por la cual se asciende el personal de dragones al grado de cabo tercero del ejército nacional El Comando o el Ejército, en uso de sus facilidades legales que les confiere el artículo número 44 el decreto 27 del año 2012 Después, artículo 3 Por haber reunido los requisitos exigibles con lo del fiscal 1 de marzo del año 2012 Atenderá a ser los cargos de los requisitos generales A lo siguiente regomento del curso ordinario número 54 de suboficiales casinos La Comando o el Ejército Nacional Nº 1048, Apocalipsis 될 el año 2018 La Comando o el Ejército Nacional Nº 1048, Apocalipsis, Fuerzas Maitares La Comando o el Ejército Nacional Nº 1049, Artículo 4 La Comando o el Ejército Nacional Nº 1048, Apocalipsis, Fuerzas Maitares de Bolivia 4 para el servicio militar. Los proteja el Dios de los ejércitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No he querido traer normalmente el libreto que trae un comandante para hablarle a su rebaño. Ustedes son el rebaño. Ustedes son el rebaño. Curso 104 de suboficiales. Y quiero en el día de hoy, el día de su graduación, el día que jamás podrán borrar de su mente, de su corazón, de su alma y de sus recuerdos. El día que logré mi sueño de alcanzar esa jineta de Cabo III, por la que ustedes entran con una vocación de servicio, aquí sólo nos trae para ser soldados la vocación de servicio. Ninguna otra aspiración, convicción, vocación nos puede traer acá sino la de elegir la carrera de las armas porque solamente dejan una sola huella. ¡Glorias! Yo los veo a ustedes y viene a mi mente de una manera veloz el año de 1985 donde nos graduamos 312 subtenientes. Hoy se gradúan 805 cabos terceros. Y es aquí, hoy, cuando abandonen el fuerte militar de Tolimaida, cuando abandonen su amada escuela de suboficiales, cuando verdaderamente inicia la carrera de cada uno de ustedes. Y tienen que desde ya iniciar a construir ese sueño, ese sueño y ese proyecto de vida. Y por eso ahorita, cuando le colocaba la medalla a Caldas de ese gran prócer, de ese sabio, y por eso se toque al primer puesto, por su sabiduría, por su inteligencia, por su capacidad de haber logrado distinguirse entre sus compañeros y dos de ustedes tuvieron ese honor delante de sus padres recibir esa medalla que lo dignifica como el primer puesto de su curso. Y le decía a ese muchacho, a ese cabo tercero, usted desde ya debe llevar la antorcha de su curso. Un cabo tercero de línea de carrera y un cabo tercero administrativo. Son los veedores, son los ojos del curso, son la pínula, son el rumbo, son el azimut, son el norte para llevar su curso atrás, orientándolos, dando ejemplo. Eso es lo que yo hoy quiero, que nuestro glorioso ejército le brinde a los colombianos un curso supercapacitado en todas las áreas psicológica, física, moral, mental, técnica, táctica, operacional y estratégica. Hoy cada hombre, cada mujer del ejército tiene que tener un pensamiento crítico, tiene que pensar alto, grande, grande, para llegar donde quieren llegar. Uno llega donde quiere llegar, se los digo con fe en la causa, con fe en la causa, estando ahí, hace 37 años, yo soñaba con llegar aquí, donde estoy hablándoles a ustedes. Es ahí, en ese lugar donde ustedes tienen que proyectar su vida, proyectar su alma, su corazón, su mente, y proyectar el apellido para que le dejen una tela larga que cortar a todos los que vengan detrás de ustedes. Y le decía al cabo tercero, tienes que ser como tu sargento mayor de comando, William Cueña, mi copiloto, siempre ha sido la base de la exigencia, que no habrá segundas oportunidades, que quien se vaya de la fuerza por X, Y, Z, motivo, no podrá regresar, porque quien pierde la vocación militar, nunca, nunca, la volverá a recuperar. Patria, honor, lealtad, ¡ajuda! ¡ajuda! Cucupas, NURF, Curso número 104, suboficiales, sargento mayor, Marco Fidel, Pedraza Garavito, y no, a la gloriosa escuela militar de suboficiales, Cucupas, NURF, ¡ajuda! por favor! ¡Juntos, ¡Juntos, hijos de la misma raza, del sargento Inocencio Chincá! La ceremonia militar de ascenso a cabo tercero del curso número 104 de suboficiales Sargento Mayor de Artillería Marco Fidel Pedraza Garavito ha concluido Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad